Hola Bueno, estamos haciendo este video porque les queremos contar algo muy importante Ay, basta, basta que estoy grabando Les queremos contar que oficialmente somos pareja Y estamos así casi 5 veces Ay, basta Para contarles un poco de esta relación Que estamos muy felices Basta, basta, en serio Sacame el brazo Por eso pelotudo te haces Estoy tratando de grabar el video, pelotudo Dale, querido Estamos a 5 horas No me den más besos No me den más besos